Grupo Cero, Televisión. ¡Mmm! ¡Muy buenas! ¿Qué tal están? ¡Qué sorpresa! ¡Qué visita! Nos aplaude para entrar en escena. Gracias por recibirme así. Que está jugando España. En el mismo momento que estamos nosotras grabando, nos estamos perdiendo el final del partido. Bueno, bueno, ¿qué quieres? ¿Ir a ver el partido? No, digo solamente que estoy... Solamente una coincidencia, vamos a ganar. Bueno, bueno, dejemos al que más ganas tiene de ganar, de ganar. Escribí un cuento. Sí. El cuento se llama Piedras en el mar. No sé si aludiré alguna piedra, porque viste como yo maque, agua es aire lo mío. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, vamos a ver. Todo era un verde oscuro. Todo era un verde oscurísimo. En playas muy largas, como una alfombra de seda que se extendía a nuestros pies. Estábamos condenados a matar el tiempo. Estábamos condenados a un encuentro fugaz en medio de apariciones, donde todo eran resplandores sin atributos, porque iba a buscar lo que no podía ser encontrado, que bien podía ser cuerpos cubiertos de cicatrices o arrugas que auspiciaban la lenta desaparición de aquellas vidas que ahora estaban a punto de disolverse. Qué bueno. No sé qué iba a buscar. No sé qué iba a buscar en ese lugar donde lo vegetal trepaba hasta alturas nunca vistas, de palmeras elegantísimas que se elevaban al cielo cada vez más altas y allá arriba se daban un verde abrazo de innumerables brazos que eran las altitudes donde el cielo se entreabría y entraba en una gota de agua que prometía caer como lluvias finas o como el galope de un aguacero que cubriría por escasos minutos todo el llano mientras se escuchaba el zumbar de insectos coléricos que ambicionaban hacerse escuchar más alto que los sordos tambores de la sangre dejando en nuestra piel señales color cárdenas y ardores que nos quemarían con la vivacidad con que se queman los instantes. Lugar para los juegos pasionales, me dije y atravesé el azul más húmedo entre un rumor ahora verde y negro que brotaba del centro de la noche iba en busca de un lugar que tenía el nombre de un murmullo y Zum Zum era su nombre era el bar donde nos reuníamos a leer poesía y cantar esas canciones con olor a mazorcas asadas y hojas de banano que acompañaban las risas que emergían de su interior y todo subía de tono y la algarabía se extendía más allá de sus paredes hasta hacer vibrar a un matorral que rodeaba la pequeña construcción donde un grupo reducido de jóvenes afinaba sus instrumentos todo era un cuerpo viviente mucho cuerpo hasta que la música fue más que cuerpo y las letras de las canciones y las letras de las canciones fueron más fugas de pájaros que música la bosa nova me invadió y junto con las guitarras desfilaron por mi sangre vasco da gama y caomes recitando en portugués sus poemas del 1500 todo viajaba desde siglos atrás hasta el presente y no supe donde estaban las orillas cuando solo quedaba la luz en el aire una luz bien templada como las cuerdas de esas guitarras que creaban resonancias y transparencias formas que se deslizaban y venían a tocarme la piel y que ahora me transformaban en la muchacha del cuento la lumna predilecta de aquel que ahora ya no existía pero que había dejado grabadas en las paredes del lugar sus versos que venían entorbellinos como si se moviesen por una hélice de sílabas ya son nombres sin sustancia todo era un cuerpo viviente mucho cuerpo hasta que la música fue más cuerpo más que cuerpo y las letras de las canciones fueron más fuga de pájaros que música la voz anoba me invadió y junto con las guitarras desfilaron por mi sangre vasco da gama y caomes recitando en portugués sus poemas del 1500 todo viajaba desde siglos atrás hasta el presente y no supe donde estaban las orillas cuando solo quedaba la luz en el aire una luz bien templada como las cuerdas de esas guitarras que creaban resonancias y transparencias formas que se deslizaban y venían a tocarme la piel y que ahora me transformaban en la muchacha del cuento la lumna predilecta de aquel que ahora ya no existía pero que había dejado grabadas en las paredes del lugar sus versos que venían entorbellinos como si se moviesen por una hélice de sílabas ya son un hombre sin sustancia toda la nada y todo lo imposible estampado en el blanco de las paredes preservando su permanencia y sentí que el tiempo florecía y que mis manos estaban llenas de horas vividas y vueltas a vivir en esa estancia donde sentí que yo también viajé río abajo de tu sangre cuando era más joven que tus ojos el comienzo me dije ¿dónde estará el comienzo? cuando sólo lo que tengo es una simiente que late en la punta de la lengua sin llegar a decir nada una palabra sin habla como una sobreviviente entre todas las confusiones taciturnas entre todos los aullidos de las noches esta noche, por ejemplo donde perdí mi cuerpo y encontré tu cuerpo yaciente entre las letras de tus versos escritas con carbón y las cuerdas de tu voz resonando en las guitarras los ríos de tu cuerpo me alcanzaron tanta agua atravesando países tanta agua cruzando tan largo recorrido hasta llegar a ser sólo una palabra en portugués solimoes, el río más largo del planeta de la cordillera hasta el atlántico y tantos afluentes cedidos en su recorrido río de historias generosas nunca río seco ni amordazado eras así eras como ese río de tu inicio eras ese muchacho moreno tocando la guitarra y cantando en brazos del deseo en un lecho de vértigos y también eras una muchacha riendo en los jardines de esta verdad de agua porque también estuve en ti cantamos una canción juntos y forjamos una puerta de roble para nosotros dos en las noches húmedas hasta el amanecer entre la niebla que se levantaba ocultando el rigor del sol en el momento real de lo todavía no acontecido un nuevo día asomando entre palmeras abrazadas reflejando el archipiélago de sombras que se pierden en el piso puerta de roble que eras mi verticalidad antes de que la historia nuestra se derrumbe que se la llevó el río hasta el mar y a la que nunca pude preguntarle quién la sacó de quicio desnuda como mi mente en esos momentos chorreando cielo sin ninguna idea siendo solo un nudo de presencias bajo la transparencia del agua me fui alejando del lugar hasta llegar al mar para ver la piedra del mar que servía majestuosa en el morro y en lo profundo de la noche escuché todos los tambores golpeando el cielo la tierra la roca del mar y el cielo ennegrecido volvió a traerme el agua que mojaba mis ropas mientras sonaban los tambores y yo tenía el color verde oscuro en mis manos mojadas por la lluvia fin es una historia de amor es una historia de amor pasado porque él se murió él se murió y sí dejó escrita en las paredes sus versos con lápiz de carbón una juventud ¿no? una historia de amor de una juventud pero él era mucho mayor ¿no? yo tenía poca edad y él tenía arrugas en mi rostro bueno era eso muy bien entonces las piedras del mar son las piedras del río las piedras del mar este es el paisaje yo no sé si lo he dejado traslucir pero es el paisaje de Brasil es muy locurioso todo el principio es muy locurioso sí toda la selva amazónica y el verde oscuro de las plantas que crecen por el calor y después este río de Janeiro donde son playas extensísimas de una arena muy fina y dorada es una alfombra para los pies ¿no? y después este y después está la música el samba y este y la bossa nova en esos momentos cerca de los 60 70 años ¿no? que surgía la bossa nova y estábamos todos encantados con ir a Brasil a tocar la guitarra y a cantar la bossa nova con varios intérpretes ¿no? que fueron muy famosos en el mundo y era cierto que había un bar donde se reunía Vinicius era si es el título de no sé lo que quiere decir si quiere decir algo pero es el nombre de un disco de los primeros claro Vinicius era el nombre del señor este que tocaba la guitarra y cantaba y un poeta y el bar se llamaba Zunzun que era un bar famoso y en las paredes estaban escritos sus versos ¿no? bueno y la roca del mar era lo que se ve ahí la piedra en el morro ¿no? la piedra en el mar claro que me trae el recuerdo también de la otra piedra que está aquí en el sur de España que se ve ¿no? que se ve en Marruecos ¿eh? de Gibraltar de Gibraltar el peñón ¿no? así se lo llama de otra manera bueno que también me llama la atención esto de que en el mar haya piedras ¿no? y después sobre otra piedra más pequeña está el cristo reventor que es una imagen de un cristo muy altísimo tan alto como las palmeras que van a esa zona ¿no? bueno pero está muy bien ¿eh? un montón de imágenes muchas imágenes muchas imágenes porque el paisaje era muy frondoso ¿no? sí pero después también ¿no? porque hiciste ahí toda esa presentación esa introducción curiosa ¿no? hasta llegar a un lugar para los juegos pasionales y ya entraste ¿no? sí y después había eso de la arruga estaba buenísimo hiciste la arruga y entonces entramos en la arruga y ahí empecé a contar una cosa después estaba la gota de agua y lo mismo entramos en la gota de agua y ya era otro un mundo sí espero ¿no? espero llegar a poder decir en palabras lo que yo no sé si la escritura me abarca o no me abarca a veces ¿no? si en el escrito está todo lo que yo puedo sentir o pensar o no sé qué bueno pero para ¿no? sí está hablando bajito aquí le manda el doctor Fabián gracias que te preguntaba si se supone que tu escritura es más grande que tú ¿no? sí y hay un desencuentro siempre ¿no? en esto que te decía que yo no sé si puedo escribir todo lo que me pasa por la cabeza cosa que es imposible también ¿no? me parece yo no sé si puedo plasmar en el papel por ejemplo esas imágenes o esa atmósfera que me rodeaba en esos años de una juventud ¿no? muy muy despierta sí pero que hablas de esa diferencia entre tu recuerdo y la escritura claro sí esa diferencia que tiene que existir es sí o sí ¿no? que una cosa es tu recuerdo y otra cosa además los recuerdos no son recuerdos puntuales no es que yo recuerde las historias son pinceladas claro son como ¿no? pequeños destellos que van apareciendo por eso que en el medio de la escritura ¿no? ajá pero el escrito entonces se conforma ¿no? todo eso le da realmente valor de recuerdo casi sí ¿no? es una especie porque ahora eso es tu recuerdo ahora lo escrito es mi recuerdo claro es otro ¿no? otro eslabón más por eso te estás fabricando una vida sí bueno un soplo insiste en abrir brechas entre las maderas entre las maderas es un poema y dice así un soplo insiste en abrir las brechas entre las maderas un sillón sombrío se recuesta sobre el sabio fluir de las horas los senderos son ásperos a través de las ventanas los pájaros están lejos pero escucho sus trinos las retamas brillan su amarillo sobre la algarabía del poniente hay una carretilla abandonada en la espesura de los pastos que lucen su sequía giro la cabeza y en el giro la catedral desciende y el lago sube pequeña embriaguez de las tardes compartidas todas las monstruosidades quedaron relegadas las puertas se abrieron hacia los escalofríos del amor que insiste como aquel golpe de tu dedo sobre el tambor y parten los sonidos por el mundo con toda la armonía que insiste en esa música que dice que todo llegará y todo partirá pero te encontraré en un bosque negro tal vez o en un follaje violeta apaciguando la brutalidad del mundo que esgrime su confusión en un disparatado intento de ordenar lo imposible las razas las religiones las culturas la vida de los hombres que dejaron su libertad reducida a escasas necesidades para seguir con vida que hay un camino intransitable que rejuvenece en la crueldad y hay un violento paraíso donde se representan farsas tragedias perdonadas de delincuentes que se adornan con alguna verdad incuestionable necedad del dogma está todavía la tentación de reventarlo todo mientras en los alrededores gime la curiosidad de antiguas muchedumbres de ocios y de lujos un leve polvo ceniciento se mete en las narices y el mundo que será del mundo cuando salga de él a refugiarme en un alga marina en una canción inolvidable o en alguna visión soñada en la aurora de los que fueron mis amigos gracias que bueno que bueno que bueno los que fueron mis amigos ¿ves? y entonces que se va a pegar a un alma y si porque que bueno todo lo que entra no sale más en el psiquismo humano entonces una vez me preguntaron yo estaba hablando ¿no? de la gente que se va ¿no? y que tiene otras vidas además de mí quejándome de alguna manera por los olvidos tal vez y me dijeron pero también tú estuviste en otras vidas y eso me alegró que es un fenómeno que no solamente me pasa a mí ¿no? que tengo mis marcas y esos que me tocaron alguna vez no se fueron más de mí pero yo también toqué a otros y yo también estuve en otras vidas la vida de otros ¿no? claro entonces es como una esa cadena ¿no? esa cadena que somos una vida siempre compartida ¿no? y es raro un estado de soledad genuino genuino ¿no? hay uno se queda solo porque quiere quiere leer quiere escribir quiere pensarse se queda solo ¿no? que ya en el saludo matutino está del señor del puesto de los diarios ya hay un vínculo que todas las mañanas paso y me dice buenos días ¿cómo está? ¿qué quiere hoy? ¿cómo? y ya me toca y yo lo toco a él con mis palabras también así que es muy difícil ¿no? quedarse solo sí es un trabajo ¿no? para conseguirlo digo que pero que además no interesa mucho no interesa tanto porque fíjate que yo me quedo para escribir tengo que estar sola porque no puedo ni con el perro ni con el gato ni con el novio ni con nada ¿no? tengo que estar sola pero estoy llena de fantasmas de fantasía de otros seres que no están que no hay sustancia pero que están ¿no? que están en mí que es así ¿no? como tú dijiste no es una pincelada como si la materia esa materia natural que son tus recuerdos tus vivencias es una pincelada porque se ve que en esa escritura es más importante las lecturas de norma que las vivencias de norma ajá sí las vivencias no, por lo que tú dices la vivencia es una pincelada ¿no? como algo que tú utilices ¿no? pero después todo lo que hay alrededor de tus lecturas son otros son otros en mí también ¿no? porque están en mí claro también las lecturas ¿no? que son otra manera de tocarme el alma digamos ¿no? pero ¿qué dijo el otro día Carmen? ¿no? que éramos del país de nuestras lecturas entendí ¿no? que en lugar de decir soy de la poesía o soy no depende de los libros que he leído y sí y sí porque detrás de cada libro hay un hombre estás con ese hombre estás con ese con ese pensamiento con esa manera ¿no? de decir las cosas de hablar de tu vida ¿no? porque te hablan te hablan de ti te humanizan ese rasgo ¿no? te fabrican un rasgo para decir mira tú también así es sí entonces las lecturas como los humanizan y si uno se va conformando de esa manera ¿no? se conforma de de múltiples relaciones ¿no? claro y eso es así no solamente lo dice la teoría ¿no? es decir que está científicamente demostrado eso que no hay en sí mismo claro pero pensaba ¿no? en todos esos seres humanos que nos fabricaron o que participaron en la fabricación ¿no? de 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 lo que somos hoy que somos el resultado de un montón de otras vidas que están ¿no? como tú decías entonces cuando decimos que el amor es dar lo que no se tiene a quien no es ¿no? cuando hablamos por ejemplo de un escritor claro el escritor te da algo a quien no es y a algunos agregan el destinatario dar lo que no se no se tiene a quien no es el destinatario porque yo puedo escribir pensando en ti pero se te escapa se escapa claro va a parar a otro a otro claro claro por supuesto por eso que cuando decimos ¿no? por ejemplo uno va a decir tengo mucha suerte de de estar con Norma Menaza de poder tener el libro y tener a la poeta escritor hay ¿no? que es como una algo no sé lo que quiero decir pero como parece algo ambivalente ¿no? porque son dos cosas muy diferentes el tener el tener no bueno en tener aquí presente me tiene fugazmente me tuviste un poquito me has tenido cuando leía el cuento me tuviste ¿cómo no? me tuviste pero después ¿no? muy bien pero ahora ya no me tenés más ya esa fue de acuerdo bueno en libertad la dejamos en libertad la dejamos Gracias.